Sevilla y Villarreal se enfrentaron en el Pizjuán. El primero que marcó fue Raúl Albiol para el submarino amarillo. Saque de esquina prolongado por Mario Gaspar, el rebote en Reguilón. Llega perfectamente para Betierra, Baslik, Albiol. Muy a punto está de sorprender precisamente al portero checo. Observad lo cerquita que pasa el balón del palo, tremendo. Vanega, aparece Asenjo, balón a saque de esquina. Lo intentó el Sevilla que quería recortarle puntos al Barça. Reguilón, toca Trigueros, balón a saque de esquina. Sevilla sin Ocampos, un Villarreal sin Santi Cazorla. Villarreal que llegaba al partido tras seis jornadas sin ganar. La tuvo Gerard Moreno, no marca desde el 31 de octubre. Suma esos y ocho goles. Golazo de Munir con ese remate con la zurda. A los 61 minutos de partido. Volaba Munir para celebrar. Ese auténtico golazo con esa rosca, con ese efecto. Un remate impecable. Trigueros sin avisar, de espaldas a puerta y te la dejo para Ecambe. Uno a dos. Muy pasiva la defensa del Sevilla, muy Abel Trigueros. Ecambe, pase a la red. Observad a Pau. Evita el remate del Chicharito. Últimas opciones para el Sevilla que iba a acabar perdiendo su segundo partido como local. Al final Sevilla uno, Villarreal dos. El Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle. ¡A la Wanda del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle! ¡Ecate un mes! Så, ya está. ¡Muchas y ya está. ¡Cas-Tres!